mis amados hermanos muy buenos días llegamos a nuestra recta final en esta semana con el primer libro o perdón con el estudio en la primera semana del tercer libro el libro de levítico la semana apasionante su hermano pastor roberto alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida gracias a todos los que nos acompañan quienes nos acompañan a través de radiogenesis.tv y a través de vivo para cristo tv allí en suecia en estocolmo soy pastor de la iglesia cristiana integral en la ciudad de cherryville asimismo en la ciudad de ashville carolina del norte menciono esto puesto que me han enviado la pregunta dónde está pastoreando pues muy bien aquí en el estado de carolina del norte en los eeuu de américa en la ciudad de cherryville y en la ciudad de ashville muy bien ese es el honor que el señor me permite cumplir en la vida del ministerio a la verdad que el tema de levítico no me esperaba que suscitara tanto interés en cada uno de nuestros amigos que permanentemente nos acompaña nos escucha nos sigue nos envían sus mensajes cumplen con sus tareas y más que amigos todos estos discípulos de estudio bíblico devocional pero realmente es muy interesante el por qué porque voy a hacer un cierre de semana tratando el tema de levítico desde el punto de vista de la importancia de la ofrenda y me estaba preguntando por qué ha causado tanto interés el tema de levítico porque recordemos que el tema de levítico es un libro de carácter sacerdotal los levitas los sacerdotes quienes sirven en el templo es un libro de instrucciones toda la torá es decir génesis éxodo levítico números y deuteronomio llamado en el griego el pentateuco siempre repito esto lo tengo que repetir porque en nuestra audiencia hay un gran número de personas que por primera vez escuchan este tema hay otros que son más conocedores de los términos que se utilizan comúnmente en la torá por lo tanto yo les pido a quienes ya conocen el tema tengan paciencia porque recuerden que o por lo menos el propósito en mi corazón más está dirigido a las personas que recién están empezando a conocer me refiero a personas que pueden llevar 10 20 30 años en la vida de la iglesia pero que nunca han escuchado un tema tan sencillo como este cuando nos referimos a la torá inmediatamente hay una reacción la torá entonces las preguntas que ustedes me envían con frecuencia son preguntas como están son ustedes una iglesia judía o mesiánica y nuestra respuesta ha sido somos una iglesia cristiana en cuyo sentido estudiamos a la luz de la palabra que estudiamos esta es mi biblia tal cual usted tiene su biblia esta es una biblia reina valera del 60 me preguntan qué biblia usa usted bueno yo uso esta hay varias biblias que tengo disponibles aquí a mi mano en mi mesa de estudio libros que obviamente tienen versiones tienen amplificación de tema especialmente libros de estudio muy importante porque el propósito de estudio bíblico devocional es escudriñar la palabra pero ante todo repito lo menciono porque cuando mencionamos la palabra torá para algunos es wow inmediatamente hay una reacción o es que el pastor al faro es un pastor mesiánico es un pastor judío mesiánico o cualquier otras cosas no somos creemos en nuestro mesías en jesucristo verdad conocemos todo el texto de la palabra de génesis en lo que llamamos mal llamado repito el antiguo testamento realmente el libro la primera parte del libro luego tenemos el nuevo testamento también mal llamado nuevo testamento que realmente su nombre correcto es pacto renovado y estas palabras para muchos causan impresión y repito gente es que llevan muchos años en la vida de la iglesia y escuchan pacto renovado dicen uy no no sé qué estás hablando estamos hablando de que la parte que nosotros llamamos antiguo testamento es un pacto el pacto de dios y luego aparece el pacto renovado es decir para que haya un pacto renovado necesitamos tener un pacto antiguo mencionamos hace unos días y muchas personas nunca jamás lo habían escuchado como aparece justo aquí al principio del libro de mateo entre el final del libro de malaquías y el principio del libro de mateo esta hoja en blanco que nos separa lo que llamamos antiguo pacto de nuevo pacto y estas estas pequeñas cosas hermano son muy importantes nunca no las predican por lo tanto necesitamos tener claridad respecto de esos pequeños detalles que marcan la diferencia así es que cuando nos entramos al libro de génesis el libro de berechit en el libro de la creación nos dimos cuenta como conclusión de génesis cierran el capítulo 50 hablándonos de la muerte de jose puesto en un ataúd y embalsamado en egipto allí cierra génesis y génesis nos habla de la caída del hombre la caída del primer hombre luego entramos inmediatamente al libro de éxodo y éxodo nos narra todo el proceso del pueblo de israel saliendo de la esclavitud de egipto pasando por toda la historia del monte sin ahí moisés aparece en la historia viene con el propósito de sacar de esa esclavitud al pueblo de israel a cual pueblo de israel a las 12 tribus del pueblo de israel a los 12 hijos de jacob que son los que conforman todo israel y aquí nos encontramos con algo muy importante todas estas ordenanzas las palabras de éxodo 20 y secuentemente todo lo que son los mandamientos el tabernáculo los utensilios el sacerdote el sumo sacerdote los las labores de los sacerdotes todo esto tiene un propósito en éxodo y es redención que es la redención la oportunidad que dios nos da ahora para librarnos de ese pecado a través desde que cerramos el libro de éxodo con el tabernáculo la morada de dios ahora dios está allí obviamente estoy hablando de una manera figurada no es no es que el tabernáculo encierre a dios hay una presencia un chequina de dios en el tabernáculo posteriormente entramos al libro de levítico y el libro de levítico bajicrat nos habla de obediencia y cuando hablamos de obediencia mis amados hermanos es muy importante que hablemos de ese manual de instrucciones porque toda la torá es un manual de instrucciones es un manual de vida y repito le hemos llamado tradicionalmente el pentateuco en griego que corresponde a estos cinco primeros libros mal llamado de la ley preste atención por favor esto lo he repetido muchas veces pero necesito clarificarlo cada vez que sea posible digo mal llamado ley porque no es ley es un manual de instrucciones es un manual de vida y cuando tú tienes claro que es un manual de instrucciones entonces cuando vayamos al pacto renovado y hablemos de ley desde el punto de vista de un manual de vida entonces comprenderemos con mayor claridad porque jesús jesúa hablaba de qué hablaba jesús todas las palabras que brotaban de los labios del mesías eran las palabras escritas en el pacto antiguo escritas en la torá y escritas y determinadas por los profetas dice el señor todo cuanto está escrito de mí en la torá todo lo que los profetas han escrito de mí es decir jesús en ningún momento leyó mateo marcos lucas juan y primera corintios ni segunda corintios ni mucho menos siempre el señor estuvo atento a todo el contexto del pacto antiguo la torá y los profetas estamos claros hecha esa claridad podemos entrarnos a un poco más en detalle al libro de levíticos en el capítulo 6 verso 9 nos habla y dice ordena a harón quién es harón el sacerdote y a sus hijos que son los los que conforman el cuerpo sacerdotal diciendo esta es la ley de la ofrenda de ascensión es la ofrenda de ascensión que permanecerá sobre hoguera en el altar toda la noche hasta la mañana y luego perdón y el fuego del altar arderá durante todo el tiempo aquí vemos que la palabra hebrea que se ha traducido como ley repito es la palabra torá es muy importante tener claro esto porque nos habla de instrucciones y en este caso vemos que la palabra torá está limitada a una instrucción específica y es precisamente con respecto a la ofrenda de la ascensión que también la llamaremos o es llamada como el holocausto ya definimos en el transcurso de esta semana que la palabra holocausto se refiere a una ofrenda que quema totalmente quemada y que sube como olor fragante al señor por eso de allí viene la historia que casi todos conocemos porque es muy reciente la historia de los nazis cuando el pueblo de pueblo judío en este caso fueron llevados aquellos hornos quemados crematorios quemados vivos y por esto de allí viene la palabra holocausto así es que en esta sección hay instrucciones específicas al sacerdote harán y a su pueblo y a los sacerdotes de cómo deberían dirigir precisamente el tema de la ofrenda cuando nosotros hablamos de esto aprendemos también cuando viene la palabra y nos habla de que es importante que haya un fuego vivo en nuestros corazones es muy importante por eso cuando hablamos de levítico en el capítulo 1 el tema de bajicra que es la palabra que estamos llevando hoy llamó jehová a moisés bajicra significa llamó es importante que tengamos presente que en este primer capítulo de bajicra nos da instrucciones específicas sobre esta ofrenda de ascensión y es un tema que con mucha frecuencia tratamos porque porque es necesario que el fuego se mantenga encendido sobre el altar diga conmigo es necesario que el fuego cual fuego el fuego de dios esté siempre vivo en mi corazón en mi altar recordemos que nosotros somos ese templo ese templo que guarda que alberga no solamente al espíritu al rúa sino que alberga la presencia el chequina de dios por lo tanto es necesario que esté prendido y no se apague aquí es importante cuando nosotros vemos cómo la torá repite en tres ocasiones la importancia de no dejar que el fuego se apague esto es como cuando hablamos del primer amor a es que me doy cuenta que tú estás en el primer amor por eso estás tan dedicado a la biblia y a la oración en la vida del evangelio en la vida del creyente no puede haber ni primer amor ni segundo amor ni tercer amor ese es un muy mal concepto que tenemos en la vida de la iglesia erróneo por demás las personas que llevan más tiempo en la vida de la iglesia cuando encuentran a una persona nueva y lo encuentran leyendo la biblia haciendo un devocional teniendo tiempo de oración personal teniendo el tiempo de la comunión personal con dios entonces le dicen o es que tú estás en el primer amor estás como en ese primer fuego por favor qué vergüenza que tratemos a nuestros hermanos de esta manera el fuego de dios y el primer amor a dios es único y permanente el fuego no se puede agotar no se puede extinguir por eso es muy importante que cuando hablamos del fuego necesitamos para que el fuego esté presente se requieren básicamente tres tres elementos uno el oxígeno que es el que hace que el fuego se aumente eso es importante porque el fuego venía y forma parte del del oxígeno del aire que nosotros mismos respiramos la leña es importante que siempre esté la madera allí presente y esta manera madera o esta leña es el combustible como lo dice en el libro de proverbios capítulo 3 verso 18 dice si se compara a sí mismo con un árbol el libro de lucas en el capítulo 23 verso 31 de igual manera nos enseña que el combustible es el que alimenta el fuego del corazón es la palabra es la es el poder de esta palabra viva en cada uno de nosotros y la leña es añadida porque esa leña tiene que ver precisamente con la oración tú no puedes mantener un fuego vivo si dentro de ti no hay una oración permanente yo no hay una conexión permanente con el estudio de la palabra todo esto que estoy mencionando repito lo tiene que ver con cómo mantener un fuego vivo y ese oxígeno ese aire la palabra nos lo enseña como el viento como el rúa que es el espíritu santo de dios que está precisamente en nosotros estas son las maneras cómo podemos mantener ese fuego completamente vivo entre nosotros ahora hablando puntualmente del tema de la referencia en el libro de levítico y cerrando un poco lo que ya vimos en esta semana me preguntaba por qué ha habido tanto interés con remen con respecto al tema de las ofrendas ustedes me dieron respuesta a las tareas me hablaron de los cinco tipos de ofrendas excelente también me han hecho muchas preguntas es necesario continuar ofrendando hoy eso era en el antiguo pacto pero en el nuevo pacto ya no es necesaria la ofrenda y etcétera 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 mis amados hermanos yo no voy a entrar en ciertos detalles de carácter doctrinal la palabra doctrina significa enseñanza porque esto es generar una polémica de tamaño mayor mi sugerencia muy pero muy personal y además muy pastoral es cada uno de ustedes que se congrega en algún lugar en algún lugar de congregación y tiene su pastor diríjanse por favor con su pastor para que sea el quien con absoluta formación y con absoluta responsabilidad de respuestas a la luz de la palabra sobre el tema de las ofrendas si ya no debemos ofrendar si eso era un tema del antiguo pacto o todavía tenemos ofrendas a qué me refiero con este punto me refiero a que yo puedo presentar mi opinión y con respecto a mi opinión no quiero presentar una opinión que no sea una opinión bíblica no puedo entregar un estudio que no tenga refuerzo que no tenga fundamento en la biblia sin embargo hay que tener presente que no todos los pastores reconocemos el antiguo testamento algunos pastores dicen eso ya pasó eso ya no existe por favor la biblia está vigente desde génesis hasta apocalipsis y ninguna norma de hombre ningún concilio de hombre o ninguna denominación de hombre puede cambiar ni alterar un punto ni una coma de lo que está escrito porque es la palabra de dios si a este libro que nosotros llamamos la santa biblia como hombre como pastor como organización como como instituto como denominación o como concilio o como persona de cualquier carácter religioso quito retiro su primo o añado entonces estoy alterando completamente la fuente original que es la palabra de dios inspirada por dios útil para rearguir de tal manera que por eso hablo es muy importante que usted se referencia con su pastor ahora si su pastor no tiene esta claridad respecto del antiguo pacto ese es otro punto en el que yo tampoco puedo entrar oramos para que el señor le dé claridad a su pastor y él con toda claridad a la luz de las palabras pueda explicar el contexto y la importancia de las ofrendas porque mis amados hermanos porque nosotros como comunidad creyente buscamos miles de excusas razonables o no para ofrendar para diezmar pero que hay de malo con que uno vaya a una fiesta se tome unos tragos la pase bien cuál es el problema tú podrías justificar de mil maneras estas circunstancias pero que hay de malo con que hagamos esto que hay de malo con que hagamos lo otro yo no veo nada malo no se trata de que tú veas que es algo bueno malo se trata de que dice la palabra respecto de lo que tienes que hacer sed santos como yo soy santo quien dice esto el padre eterno por lo tanto no dice sed santos según a cada uno de ustedes les parezca o les convenga el tema de las ofrendas es tan extraordinariamente importante porque precisamente a través de las ofrendas es que vamos a tener ese acercamiento esa comunión esa intimidad con dios ahora el libro de éxodo que terminamos hace unos días y el libro de levítico están absoluta y estrechamente relacionados esto incluye por supuesto toda la historia del tabernáculo que ya ha sido concluido y levítico empieza ahora con el tema de las ofrendas tanto el tabernáculo como las ofrendas son tipología de cristo son tipologías del mesías son tipología de jesús son tipología de jesúa para que lo tengamos claro y no hablemos de conceptos distintos jesúa su nombre original en hebreo jesús el nombre que tenemos nosotros en español allí está nuestro mesías el hecho de que el libro de éxodo concluya hablándonos del tabernáculo y el libro de levítico comience precisamente hablándonos de las ofrendas nos indica con absoluta claridad que hay una conexión entre el templo y nosotros quienes formamos parte de ese templo así es que éxodo y levítico son no son diferentes en su naturaleza ni mucho menos porque ellos abarcan tanto el uno como el otro nuestra relación directa con quien con nuestro mesías en la redención y ahora a través del libro de levítico en el tiempo del sacerdocio entonces mis amados hermanos es muy importante que tengamos presente esto el tabernáculo como ya lo vimos es una tipología del mesías es una tipología de cristo y es muy importante que tengamos presente que ese cristo que es el que nosotros cree en el que nosotros creemos y creemos en su muerte y creemos en su resurrección ahora nos viene a hablar de la importancia de las ofrendas por favor como es un tema tan interesante cuando estamos hablando de ofrendas por favor quitémonos ese pensamiento esa levadura del viejo hombre de las limosnas y que nosotros damos y que si nosotros no damos o que yo doy esto a cambio de recibir algo todo cuanto tenemos mis amados hermanos lo he dicho en varias ocasiones todo cuanto tenemos aquí en este estudio de televisión los micrófonos las cámaras la tecnología los mixer todo cuanto hay nuestro vehículo la casa nuestra ropa el alimento todo cuanto tenemos ha sido provisto por nuestro dios padre es decir que tú no has producido absolutamente nada dios nos da la vida dios nos da la salud dios nos entrega el día dios nos entrega la habilidad del arte los conocimientos absolutamente todo viene de dios por lo tanto cuando hablamos de ofrenda tú no estás sacando nada de ti que no sea algo que dios nos ha dado por eso el libro de éxodo nos habla con tanta claridad y nos dice para los hombres sabios de corazón porque el hombre sabio de corazón sabe la importancia de dar dar que dar de lo que hemos recibido si tú has sido grandemente bendecido en tus finanzas en tu economía alabado sea dios porque de todo eso que has recibido tú vas a ofrendar y cuando ofrendamos con nuestra sabiduría en el corazón de dios entonces veremos la bendición padre yo se los puedo decir por testimonio todos pasamos por el proceso venía de un momento y ya lo he mencionado en situaciones anteriores en las que para mí el pensar en dar una ofrenda o el presentar un diezmo yo miraba los números y decía o le decía a mi esposa pero es un chequecito como muy grande verdad es como muy grandecito ese cheque pero lo que no veía es que ese cheque era grande porque dios me bendecía grandemente así es que para librarme un poquito del asunto de tener que girar el cheque el señor me reveló y mujeres digan amén me reveló en mi corazón que sería mejor y mucho más práctico que mi esposa hoy la pastora pili girara el cheque en la ofrenda de tal manera que yo no viera para ojos que no ven corazón que no siente pensamiento de hombre verdad pero un día haciendo una contabilidad en nuestro presupuesto familiar pude notar que mi esposa no solamente presentaba el 10 sino que además ella presentaba el 20 es decir ella no ofrendaba el 10 sino que ofrendaba el 20 cosa que a mí me causó tremendo conflicto cómo es posible que no solamente estás dando lo que corresponde según la palabra sino que aparte das el doble de eso dice lo que el señor ha puesto en mi corazón yo hago acaso no te das cuenta de qué manera dios te bendice y puedo dar por testimonio la claridad de que justo durante esos seis meses en los que yo no miraba los números de mi ofrenda veía cómo recibía y aumento y aumento y aumento y en aquel tiempo la empresa para que laboraba la persona encargada me llamaba y me decía queremos ofrenda queremos aumentarte queremos darte una bonificación queremos aumentarte otra vez y yo decía no es que no es necesario yo estoy bien yo no necesito más pero no me daba cuenta que mi esposa estaba presentando ofrenda con suficiente corazón y de esa misma manera dios quería bendecirme con esto para concluir definitivamente si no tenemos claridad en cuanto a la ofrenda y lo que nosotros hacemos es buscar bíblicamente si hoy todavía debemos hacerlo o si ya hay algún versículo por allí guardado que nos libre de la ofrenda entonces tenemos que considerar nuestra condición como creyentes porque si dios nos da la vida si dios nos da una familia un hogar la salud un lugar de trabajo un lugar de vivienda nuestro alimento diario todo cuanto dios nos da será que dios se pregunta por algún momento será que acaso debo darle algo más a esta persona la vida del creyente es creer y la vida del creyente es ofrendar y aquí el libro de levíticos precisamente nos va a dar esta oportunidad de poder presentar nuestras ofrendas con absoluta claridad así es que cuando la biblia nos revela que el dios creador del dios todopoderoso es mi proveedor cuando yo tengo la claridad que él es mi proveedor mi 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 jehová entonces yo tengo la claridad que cada una de mis ofrendas ya sea una orina una ofrenda de de harina una ofrenda de paz una ofrenda por el pecado una ofrenda por las transgresiones una ofrenda mesida la ofrenda elevada todas estas ofrendas han llegado a ser precisamente mi bendición y esto significa que mi padre dios todopoderoso está pendiente y está absolutamente atento de mi diario vivir por lo tanto para algunos hermanos que me preguntaron pastores es viable que hoy todavía continuemos ofrendando o eso es un asunto del antiguo testamento yo quiero decírselos con todo respeto y amor amados hermanos en mi apreciación muy personal usted por favor escudriñe la palabra y tome su decisión pero en mi apreciación personal los años que el señor nos ha permitido estudiar la palabra de ninguna manera yo encuentro que estos primeros libros 39 primeros libros de la palabra estén omitidos en absoluto todo lo contrario todo cuanto está escrito de mí en la dorada y en los profetas eso hacemos por lo tanto mis amados hermanos para mí no hay ninguna separación como alguien que colocó esta hoja en la mitad y separó el antiguo del nuevo pacto así llamado y entonces lo que antes se hacía ya no lo tenemos que hacer porque es que eso ya es la vieja ley eso ya no es por favor el señor está presente desde el principio de la creación hasta el cierre en el libro de revelaciones aquí el punto no se trata entonces desde un punto de vista doctrinal si el antiguo o el nuevo aquí se trata de tu corazón para con el padre eres tú un creyente crees solamente la mitad del libro o crees en la biblia como la palabra de dios esa es una respuesta que sólo tú como creyente debes conocer las doctrinas de los hombres son extraordinarias saben hoy los hombres se preparan o nos preparamos para justificar todo cuanto está escrito y es interesante encontrar cómo hay hombres hoy maestros teólogos en todos los niveles que empiezan a escudriñar tanto la biblia al punto de que llegan a un nivel de empezar a contradecir todo lo que está escrito el antiguo testamento no es más que una historia no son hechos reales realmente eso nunca pasó realmente el jardín del edén nunca existió evidentemente según los estudios arqueológicos hemos encontrado que el diluvio nunca pasó realmente nos daremos cuenta que josué jamás derribó las murallas de jericó y entonces aparece discovery channel national geography y todos los científicos desmintiendo lo que la palabra dice vuelvo al punto en quien tú crees crees en el concilio crees en la denominación crees en los conceptos de hombres crees en tu razón en tu entendimiento en tu pensamiento griego o crees que la palabra fue inscrita inspirada por el espíritu santo escrita por más de 40 hombres y que todo lo que en ella está escrito es la palabra de vida y es la palabra de verdad juan capítulo 8 verso 31 y 32 permítame leer ese texto muchas veces lo he compartido pero algún día hace muchos años y siempre comparto el testimonio entrando a las puertas de la universidad en la facultad de derecho vi en alguna de esas puertas un letrero muy grande que decía libro de juan capítulo 8 verso 31 y verso 32 y solamente estaba la cita bíblica no más así es que un día curioseando mi biblia no conocía en aquel tiempo no tenía mi relación personal con mi señor encontré en mi biblia el texto bíblico y lo leí dijo entonces jesús a los judíos que habían creído en él si vosotros permanecieres en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres le respondieron linaje de abran somos y jamás hemos sido esclavos de nadie como dices tú seréis libres y si miramos este contexto del capítulo 8 de juan capítulo 8 versos 31 y 32 nos daremos cuenta que hoy la iglesia está pasando exactamente por la misma historia esclavos de quien nunca hemos sido esclavos de nadie somos linaje de abraham pero acaso olvidaron que pasaron más de 130 años esclavos en egipto de que tú eres esclavo hoy eres esclavo de tu dinero eres esclavo de tu de tu trabajo eres esclavo de tu vanidad vanidad de vanidades eres esclavo de tus lujos de tus comodidades eres esclavo de tu estudio de tu preparación de tu intelecto de tus títulos de que tú eres esclavo hoy porque aquí dice la palabra con absoluta claridad la ofrenda no es un asunto de antiguo pacto o nuevo pacto las ofrendas del libro de levítico es un asunto de instrucción que dios determinó a través del libro de levítico que es nuestro tema de semana y entonces conoceréis la verdad y la verdad os hará no solamente libres sino verdaderamente libres por lo tanto mis amados hermanos para mí toda la palabra de de pasta pasta es la palabra de dios y es la que me lleva a la verdad no puedo separar la mitad para acá y la mitad para allá la mitad es lo que yo creo la otra mitad ya no la creo porque si ese es tu pensamiento entonces yo te llamo y te invito a que reconsideres cuál es tu relación personal con la palabra y cuál es tu relación personal con el creyente que entregó su vida en aquella cruz y que además resucitó para que nosotros hoy podamos estar aquí justamente compartiendo esta palabra ofrendar es un tema delicado porque nos toca la parte financiera nos toca la parte económica pero si tú no estás aún sano en el área financiera entonces te costará mucho y buscarás muchas explicaciones si eso se debe hacer o si eso ya se dejó de hacer mis amados tanto por tratar prepárense porque apenas estamos empezando el libro de bayicrá el libro de levítico y vamos a entender cuál es la gran importancia en la que el señor permitió precisamente que el tema de las ofrendas quedará inscrito y sabremos entonces por qué ofrendar no es un asunto de ir o no ir es un asunto con dios en mi relación personal con él mis amados hermanos shabbat salón día de cierre bendiciones para todos muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy gracias por compartir el vídeo y por supuesto estoy muy atento a sus mensajes y a sus comentarios recuerden la palabra hebreos capítulo 4 verso 12 es viva eficaz y penetrante y tiene poder dígalo conmigo el poder de la palabra viva en tu corazón muy buen día y bendiciones